Muchachos, los amigos de los demonios aprestalados de los hermanos Tighe, sí señor. Venga bonito el aplauso para recibir al ganadero, muchachos. Pidiéndose la pena. Tu dulce voz que me guía y me diga, dale puerta, fuera capas, fuera gente, venga los... Mis valientes, hijo mío, tu ponte aquí le he dado por buena. Amén, amén, amén. Regálenos una mañana, muchachos, ayer en ese año. Ahí está el aplauso del público, señor. Vamos a ver, señoras y señores. Cuéntanos a Pedro Sintepén. Vamos a ver, saludos cordiales, mi compañero María. Estén preparados en la salida a la izquierda, en esta sombra que se ve más bonito. Ahí lo tenemos, galladito de la Yadrid. Estén preparados en la salida a la izquierda, en esta sombra que se ve más bonito. Ahí lo tenemos, galladito de la Yadrid. Que llamo de la Yadrid, ya se fue, se fue, se fue. Qué manera de abrir la jugada con este negro. Ahí lo vamos a ver, muchachos. Suélteme el zonecito completo, sí, señor. Vamos a ver, muchachos. Saludos a la gente de San Gabriel, en Sepayautla. Ahí está el hombre midiendo, calculando el brinco. En 90 grados, el compás de piernas, la posición de batalla lista en cualquier momento. Nos regala una salida limpia. Ahí está la puerta, se llama el ángel. Es el leñadita llamado el gorrión. Sí, señor. Pregunta a lo que viene trabajando con el lado derecho. Un pibente que le mete cintura, se pelea, se guerra. El público aplaude. Es el leñadita llamado el gorrión de la Yadrid. Que vermanos estos son los demonios apretados. Estos son los de Patterson, California, sí, señor. Qué bonito es lo bonito. Lastimándose un poquito, dijo el abuelito. No solo pierna y así, la tierra bendita de Dios. El sermón de la Yadrid, sí, señor. ¡Vamos a ver cuáles fueron los herramientas primero! La mirada al cajón del de la Yadrid, cuando las puertas se abran. Se le dispara a un toro llamado envidioso. El furombo lleva sentado a este goloso de allá de Nayarid. Los toros que comandan el gorrión de Nayarid. Agua, le pido a mi Dios, para regalar un placer. ¡Esto, ya le vale el cuero, ya le vale la vuelta! ¡Ahí está la vuelta! ¡Ya le vale la maldita! ¡Le va a hacer que de ir, se fue, hace el reforzo! ¡Quítese! ¡Esto, ya le vale el cuero, ya le vale la vuelta! ¡Ahí está la vuelta! ¡Ya le vale la maldita! ¡Le va a hacer que de ir, se fue, hace el reforzo! ¡Víntese lo que se compreza! ¡El demonio Santísima por ahí alcanzará a salirse! ¡Vean nomás estos demonios apretalados! ¡Vean nomás estos demonios apretalados desde Patterson, California! ¡Vamos a ver el hombre buscando! ¡El hombre buscando abrir el compás de piernas! ¡Quiere poner la regla en 90 grados, muchachos! ¡Vamos en este bonito blanco, corneabierto americano! ¡De los demonios apretalados, sí señor! ¡Listo, pretiente la salida, la calma antes de la tormenta! ¡Un público expectante, un corazón! ¡Y allá vemos al silencioso en la salida, lado izquierdo! ¡En ese bonito claro llamado Chople! ¡Un toro que busca encontrar su reparo! ¡Un toro que viene haciendo cambio importante! ¡El hombre no se aplica ni se bloquea! ¡Ahí lo vemos a Nayarita bien sentado! ¡De busca y le continúa dando buenos, tremendos reparos, muchachos! ¡Al mal descontes! ¡Hasta el final de la historia madre, con la victoria! ¡Cuidado! ¡Cuidado, silencioso, junior! ¡De los demonios, fieles, entre ellas y noche! ¡Vino a ver! ¡Vino a ver! ¡Listo, listo, listo, listo el todo, listo el jimete! ¡Vino a ver, muchachos! ¡Así suenan los de la R, mejor! ¡Se llama la máquina! ¡Es el huiquito de Nayarit! ¡Fuerta, señoras y señores! ¡Ahí lo tenemos! ¡A este llamado la máquina! ¡Que viene en un giro importante por el lado derecho! ¡Así repara, así trabaja este negro, bracón de sí señor! ¡De los demonios apretanados! ¡El Nayarit no se aflija ni se roja! ¡Ahí lo vemos soportando, metiéndolo vertical! ¡Metiendo corazón y el hombre viene! ¡Con los cabos sentados! ¡Con la mano dentro, izquierda del pretal! ¡El huiquito de Nayarit! ¡Así empareles metálicos y señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡El comandante en jefe de Nayarit! ¡El Nayarit no hay ahora en esta ocasión! ¡Viene a trabajar por el lado izquierdo! ¡Se llama Ruso! ¡Ves de los demonios apretanados! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Es el novio de Nayarit! ¡A como no les puede, no bonito, está trabajando en el aire! ¡Así se le va a saber! ¡Se queda el gorrión! ¡Parece que se va! ¡Parece que se queda! ¡Pelea bonito y se agarra! ¡Esto se aplaude a San Pedro sin temer! ¡Qué bonito está pintando una obra de arte por los aires! ¡Así que ineterna, Nayarit! ¡Así que ineterna, el dios de Nayarit! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! ¡Vienen los cuersales! ¡Ayúdenle al hombre! ¡Ayúdenle al hombre! ¡Qué manera, gorrión! ¡Qué más falta! ¡Es el gorrión de Nayarit! ¡A como no les puede, no bonito, está trabajando en el aire! ¡Así se eleva, se va! ¡Se queda el gorrión! ¡Parece que se va! ¡Parece que se queda! ¡Pelea bonito y se agarra! ¡Esto se aplaude a San Pedro sin temer! ¡Qué bonito está pintando una obra de arte por los aires! ¡Así que ineterna, Nayarit! ¡Así que ineterna, el dios de Nayarit! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! ¡Vienen los cuersales! ¡Ayúdenle al hombre! ¡Ayúdenle al hombre! ¡Qué manera, gorrión! ¡Qué manera! ¡Ayúdenle al hombre! ¡De Meritito Ruiz Nayarit! ¡Sí, señor! ¡El hombre que está escalando pletaño a pletaño, muchachos! ¡Hoy juega los demonios apretanados! ¡No pierda de vista! ¡No pierda la jugada, muchachos! ¡No pierda la jugada, muchachos! ¡Vamos a apretanados! ¡Arriba, roque, todo, muchachos! ¡Demonios apretanados! ¡Vamos a ver! ¡Listo, ya, bonito, ya, bonito! ¡Vaya, vaya! ¡Qué más nada de guiraciar! ¡Qué más de reparar! Y así pasa el cari perro cuando se va en el sueldo. ¡Oh! Hemos visto en el noveno ganador de la historia y con Freddy Lamares, de los clientes importantes de la costa del Pacífico, precisamente de Luis Bellarín, que es el pichón de Mayarín, señoras y señores. ¡Vuelta, señoras y señores! ¡En esta salida espectacular! ¡Ahí lo tenemos a este llamado lucero buscando encontrar su reparo! ¡Un giro por el lado izquierdo! ¡Pichón no se aplica ni se flota! ¡Ahí el hombre está trabajando! ¡Cintura concentrada! ¡Con la mano en el pedal! ¡Muchachos, muchachos! ¡Muchachos, en todo está claro! ¡Párenme tantito la música! ¡Párenme tantito la música, muchachos! ¡Cabezales! ¡Muchachos, muchachos! ¡Muchachos, vamos a colocarle cabezales! ¡De veras, son las historias que no nos gusta contar, mis amigos! ¡Son las historias que en muchas ocasiones no nos gusta comentar y mucho menos vivir! ¡Mi banda, póngale tantita pausa a la diana, muchachos! ¡Hoy no hay dianas! ¡Al menos en esta monta no hay dianas! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Combos de piernas! ¡A punto de medir el cerco! ¡Flexión a 90 grados y posición de batalla, muchachos! ¡Listo el hombre que comanda la soltura! ¡Listo el que jana la puerta! ¡Listo el caporal que anudó el último girante de la zona que viene a trabajar en cabeceros! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Poner, muchachos! ¡No! ¡Listo el destino irhing inmediatamente en suite! ¡Lo volviendo! ¡La batalla se agarra! ¡Pelea! ¡Lucha! ¡Se simple en suelo! ¡Es el Junior de Nayarit! ¡Silencioso parece que se va! ¡Parece que se quiera! ¡Se está yendo! ¡Ayúdenle al Nayarit, ayúdenlo por favor! ¡Ayúdenlo muchachos que vengan los thatensales! ¡Se llama! ¡Poner, celebrate! ¡Listo el destino irhing inmediatamente a giro! ¡ política y la batalla se agarra! Perea, lucha, se cimbra el suelo Es el Junior de Nayaride Silencioso parece que se va Parece que se gana Se está yendo Ayúdenlo Nayarita Ayúdenlo por favor Ayúdenlo muchachos que vengan los que me salen Se llama cara pálida Se llama cara pálida Y son los demonios sobre el mundo